¿Qué mensaje lanzarías a nuestras chicas campeonas en el fútbol femenino? Que son unas máquinas y que se vienen más éxitos, seguro. ¡Ole, ole y ole! Enhorabuena y qué orgullo que mujeres como vosotras hayáis ganado la Mundial. Bueno, ya les mandé la enhorabuena, se la vuelvo a mandar de aquí, han hecho historia, han hecho historia, ya lo hicieron en 2010 el equipo masculino, lo han hecho ahora ellas y sobre todo como mujeres han levantado mucho más lo que es el poder femenino. Me parece genial, me parece estupendo y menos mal que lo ganaron ellas y no Inglaterra, porque aquí estamos en España, joder, hay que apoyar a España, joder. O sea, ahí sí que llore, ahí sí que llore. Qué ilusión, muchas gracias y equipazo, equipazo. Son campeonas del mundo y ahora qué más se puede pedir, dos estrellitas más, ¿no? Por lo menos. Que son campeonas del mundo y ahora lo que tienen que hacer es volver a serlo. Bravas, bravas y bravas, es que no puedo decir otra cosa. Y para María Pérez y Álvaro que han ganado encima en marcha, o sea, vaya Mundial que estamos haciendo, pero que tengamos las campeonas del mundo es un puñetero orgullo, bravas, muy bravas. Que sigan así. Olé, las campeonas, que sí que se puede, que sois unas luchadoras hasta el final y que estamos con vosotras en todo. Jolín, pues que muchas gracias, felicidades, os lo merecéis por currantas y sobre todo, y muy importante para cerrar bocas a muchos. Pues que han hecho una labor brutal, que son unas campeonas, nunca mejor dicho, que han hecho referencia en España, en el mundo entero, y que todas las niñas que estaban ahí detrás intentando ser jugadoras, jugar al fútbol y que no se las veía diferentes, han hecho una labor muy, muy importante para esas niñas y todas las que vienen. Campeonas, sois unas máquinas, os vi en directo, tías, orgullo, orgullo, orgullo. Bueno, que cracks, que la verdad que sois unos de orgullo, que vamos, que estoy feliz, estoy feliz por otro logro de España, y encima un logro tan histórico como este, en tan poco tiempo, lo que han conseguido, increíble, increíble, no la buena. Bueno, felicidades chicas, lo habéis petado y que esto sea un antes y un después en el fútbol femenino, qué bien. Para toda esa gente que alguna vez os dijo, es que el fútbol femenino no es ni fútbol ni femenino, boom. En tu cara. Buah, tía, sois las mejores, o sea, es que qué deciros, estoy a tope con los tiktoks, lo estáis haciendo increíble y un besazo en la mejilla. Bueno, lo he dicho antes, Olga Carmona, ole por ella, ole, porque cuando hay que decir las cosas, ole Olga, ole tu raza, ole tú, ole tu equipo, y me hicisteis feliz, no, grité y lloré, me hicisteis súper feliz, de verdad. Increíble, mucha ilusión, la verdad es que, jolín, vaya cracks y qué ilusión y qué honor y qué bien se nos dan los deportes en España, porque es que realmente se nos da genial. Bueno, enhorabuena, me siento súper feliz, es un antes y un después, aprovechenlo y estoy segura que todo el mundo que los está viendo está súper orgulloso. Jolín, pues que os habéis comido el mundo, que os habéis convertido en ídolos, en ídolas, mejor dicho, de muchas niñas, de muchos niños yo creo que también y que, no sé, creo que nos han hecho ver a todas y a todos lo bueno que tenemos como personas y lo que tenemos que mejorar un poco también. ¡Gracias!